Tiempo a repasar lo que es la actualidad del equipo millonario, es decir, River Plate, acá en el preio ubicado en Ezeiza. El equipo Marcelo Gallardo goza de un gran arranque del torneo que dista mucho con respecto al semestre pasado, en donde el equipo no logró ilvanar ese juego que tenía en la mente Marcelo Gallardo, o que sí lo llegó a idear, pero no llegó a concretar las ocasiones creadas de cara a largo contrario, y esto complicó mucho las aspiraciones del equipo de River Plate de cara a los objetivos del semestre pasado. Ya con las cosas renovadas, con los pensamientos renovados, con las ganas renovadas de todo el plantel, el equipo ha arrancado de la mejor forma, y es que ya en dos fechas diputadas, la primera ante Banfield, cuatro tantos contra uno en el Monumental, el segundo partido ante Talleres de Córdoba como visitante en Córdoba, terminó ganando un partido bastante complicado, un tanto contra cero, con gol del ecuatoriano Arturo Mina, el recién llegado, que terminó logrando el tanto de la victoria para que River Plate ya coseche seis puntos de seis disputados en dos partidos. Un dato de color, para Arturo Mina es algo histórico, no solo para Arturo Mina, sino para todo el pueblo ecuatoriano, puesto que es el primer ecuatoriano que logra anotar un tanto el partido oficial con la camiseta de River. En cuanto al entrenamiento, los titulares que disputaron aquel partido en Córdoba el pasado domingo, hicieron trabajo regenerativo alrededor de la cancha, haciendo un trote continuo. Mientras tanto, los suplentes y aquellos que no disputaron tantos minutos de juego, hicieron un partido once contra once ante el equipo de reserva dirigido por Villalba. De esta forma, Marcelo Gallardo empieza a preparar ya lo que será la tercera fecha, donde recibirá a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental el próximo domingo a las 18 horas. En cuanto al once titular, aún estamos un poco lejos del partido, entonces de esta forma es un poco complicado confirmarlo. Sin embargo, al parecer, sería muy parecido a lo que salió al terreno de juego ante Talleres de Córdoba, con la diferencia por el costado derecho, en donde Milton Casco no podría hacer de la partida, puesto que sufrió una distinción en el izquierdo izquierdo, y sería desde el arranque Camilo Mayada que ocuparía su lugar. Milton Casco y Rodrigo Mora se entrenaron de forma diferenciada en el gimnasio, haciendo trabajos de kinesiología y trabajos de recuperación. De un lado, Milton Casco estaría apartado de los entrenamientos, al menos a la par de sus compañeros durante dos semanas, mientras que Rodrigo Mora, el uruguayo, estaría a disposición del técnico a traspadecer durante unos días una pugalgia que lo apartó tanto de los partidos como de los entrenamientos. De esta manera, Marcelo Gallardo empieza a preparar lo que sería el tercer partido oficial de esta temporada, al menos en el torneo local, para así ir tomando las riendas del equipo de la mejor manera para intentar pulir todas esas falencias, que se le ven muy pocas. El equipo Marcelo Gallardo ha logrado llevar a un juego bastante atractivo, un juego bastante vistoso, donde los jugadores por las bandas suelen pasar bastante. Camilo Mayada, en su defecto, el pasado domingo, en reemplazo de Milton Casco, Moreira, el paraguayo, anda en gran nivel, y en el medio campo al menos Nacho Fernández y Leonardo Poncio han dado una solvencia en el medio campo que le da bastantes réditos al equipo, sobre todo también, obviamente, de Alessandro, no se puede dejar a un costado que anda en sus mejores momentos, al menos desde que llegó en River. Triussi, al parecer es la gran esperanza de Marcelo Gallardo en este semestre para darle esa picardía, esa eficacia de cara al arco rival, una eficacia que perdió el semestre pasado el equipo millonario. Entonces, de esta forma, el equipo de Gallardo empieza a aspirar a más durante este torneo para así intentar terminarlo de la mejor manera y, ¿por qué no?, consagrándose una vez más con un nuevo título del fútbol argentino. Nos despedimos de lo que ha sido este pequeño informe de la actualidad del equipo de River para gol de vestuario en el 1240 Cadena 1.